Cuando hablamos de transparencia, hay un nombre que llega a la mente de todos los dominicanos, Milagros Ortiz Bosch, quien desde antes de que tuviera la conciencia que hoy tenemos sobre la importancia de la lucha contra la corrupción para el buen funcionamiento del maíz, ya está hacia una lucha que se había convertido en su sello personal. Hoy el Senado reconoce su valentía, su entrega y sus aportes. La nación ha valorado su lucha por un país donde todos tengamos oportunidades de crecer, de ser protegidos por el Estado y donde se respeten los derechos humanos de los individuos. Y entonces, Raquel, me abracé, me encontré con la política y me abracé a la democracia. No lo recibí sola, lo recibo a nombre de todos los dominicanos y dominicanas que han creído que ser ciudadano es la mejor categoría que puede ser, tener.